Cuadernos estilo presenta Los Tok Tokers y el Mystery Box Hoy descubriremos que hay en la Mystery Box Y con un Tok Tok los vamos a descubrir Los colores Krab, si Los colores Love, me encanta, me encanta Las témperas estilo Kibbs, 6 témperas El libro de colorear Love, amo, jugar de estilo Como el que yo tengo La nueva carpeta de encanto Espera, hay algo más al fondo ¿Me ayudas? ¡Wow! ¡Un juguete increíble! Somos los Tok Tokers con nuestro estilo único Compra tu cuaderno estilo económico Busca el código dentro de tu cuaderno E ingresa el código en nuestra página web Conviértete en uno de los 30 ganadores mensuales De un Mystery Box Tablets y bonos escolares ¡Uy! ¡Gracias!